Solo, solo nací, solo he de morir Nada, al mundo traje, nada, que de llevar Tierra, tierra es mi cuerpo Tierra, se ha de volver Agua, hay en el mar Fuego, hay en el sol Paz, hay en las flores Guerra, entre los hombres Dios, Dios mío del cielo Toma mi mano Dame un consuelo Dios, Dios mío que hago Quiero ser bueno Servirte quiero Señor Ayúdame a ser bueno Bueno como los niños Como los ángeles del cielo Dios, Dios mío del cielo Toma mi mano Hazme un consuelo Dios, Dios mío que hago Quiero ser bueno Quiero ser bueno Y el mal no quiere Solo 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 Gracias por ver el video